Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com y el día de hoy mi gente vamos a hablar sobre algunas de las actualizaciones más recientes de Apple que hace algunos días por ejemplo tenemos nuevas actualizaciones para el WatchOS, iPadOS, HomePod y el iOS. Después de algunos vetas Apple finalmente soltó iOS 14.4 y Apple... Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com, es un nuevo día y desde ayer tenemos nuevas actualizaciones para WatchOS, iPadOS, HomePod y iOS. Después de algunos vetas Apple finalmente soltó la iOS 14.4 y iPadOS 14.4 para todo el mundo y a la vez WatchOS 7.3 tengo un video hablando un poco de eso aquí a mi canal mírenlo lo voy a dejar aquí al final de este video también tenemos actualizaciones para el HomePod, HomePod mini, Apple TV y otros dispositivos de Apple como por ejemplo el MacOS Big Sur. Así que si tienes un dispositivo Apple ahora mismo ponte a descargar las nuevas actualizaciones para todos los dispositivos. Mientras estás actualizando en este video vamos a hablar de algunas de las principales nuevas funciones que ofrece iOS 14, funciones de las cuales tú deberías tener conocimiento. Lo primero es que Apple recomienda por asuntos de seguridad actualizar para evitar vulnerabilidades que se venían anunciando por diferentes medios en las versiones anteriores de iOS. Para empezar con las nuevas funcionalidades vamos a hablar un poco, les voy a mostrar algunas imágenes porque no tengo un HomePod aquí en la casa. Las imágenes son de Apple Insider del canal de YouTube de Apple Insider. Pero les voy a mostrar las imágenes y les voy a explicar algunas de las funciones relacionadas que quizás es la función más relevante que tiene iOS 14.4. Entonces por ejemplo empezando por el HomePod Apple soltó una nueva actualización para la funcionalidad llamada Hand Off. Recuerden esta función en la que te permite tocar la parte de arriba del HomePod para que la música que tú tienes en el dispositivo empiece a reproducirse en el HomePod. Entonces esta función Hand Off va a utilizar el U1 Ultra Wideband Chip de Apple que se encuentra en el HomePod al igual que el que se encuentra en el iPhone 12 para reconocer que tan cerca se encuentran ambos dispositivos. El iPhone 12 mostrará en pantalla un menú que te permite elegir algunas de las acciones relacionadas con el contenido que estás reproduciendo, atenuando la pantalla mientras se acerca y luego mostrando controles en pantalla completa cuando está en el punto más cercano del HomePod. Mientras se acerca el motor de vibración táctico se sentirá también vibrando acorde a la distancia que se tenga del HomePod. Con este nuevo chip Apple ha mejorado en grande la experiencia del usuario. Otra novedad es que para la configuración de fondos de pantallas dinámicos mediante los atajos o shortcuts de Apple ahora tienes también la opción de activar o desactivar la perspectiva en Zoom para estos fondos de pantalla. Y yo por ejemplo no soy un usuario fiel de los shortcuts, yo tenía uno que otro activo. No lo uso con mucha regularidad pero vamos a mostrarle un poco. Ahora por ejemplo si usted agrega un nuevo shortcut usted le pone la acción por ejemplo Wallpaper, Set Wallpaper, le da Show More. La imagen, vamos a poner shortcut input. Por ejemplo cuando usted elige las imágenes Usted va a poder en la parte de los Wallpaper al momento de setear ese shortcut, de configurar ese shortcut, usted va a poder activar y desactivar la opción de perspectiva en Zoom para estos fondos de pantalla. Otro cambio es que ahora la cámara del iPhone te da la oportunidad de escanear los códigos QR que son bastante pequeños. Algo que era casi imposible en versiones antiguas, en versiones anteriores de iOS utilizando la misma aplicación del iPhone. La aplicación Find My, vamos a ver si la encuentro aquí. Por ejemplo la aplicación Find My aquí en el iPhone 12 tiene esas únicas dos actualizaciones. En versiones anteriores de iPhone va a tener hasta tres. Por ejemplo la aplicación Find My tiene una nueva pantalla que te indica que tendremos compatibilidades con más dispositivos de rastreo de terceros de marcas como Belkin dándole la bienvenida a los AirTags de Apple. Por ejemplo los nuevos audífonos de Belkin tendrán compatibilidad con Find My, aparecerán en la aplicación y podrán ser rastreados desde aquí y también marcarlos como perdidos. Ahora dentro de la configuración de Bluetooth también podemos elegir libremente qué tipo de dispositivo Bluetooth es el que estamos utilizando. Por ejemplo aquí en la configuración ya podemos elegir los AirPods Pro por ejemplo. Bueno ahí no me lo muestra porque obviamente son audífonos. Bueno en realidad está conectado. Bueno para los dispositivos que no se identifiquen correctamente en el iOS pues nosotros tenemos la opción ahora de elegir un tipo o una categoría de dispositivo para saber si estamos utilizando un dispositivo de un vehículo, si estamos utilizando unos headsets, si estamos utilizando unos laptops, si estamos utilizando un reloj, si estamos utilizando una bocina portátil. Todo esto vamos a poder realizarlos aquí en nuestro, en nuestra configuración de Bluetooth. Qué raro no se conectaron mis AirPods. Muy extraño, ahí se conectaron. Ok por ejemplo si se dan cuenta, ahí me indican, bueno no se vio AirPods Pro, por ejemplo. No me lo dice porque fue identificado como auriculares. Pero por ejemplo, si no lo podemos configurar por aquí. Podemos ver, si obviamente si el iOS no lo encuentra, podemos seleccionar qué tipo de dispositivo es el que estamos entonces configurando. Si se utiliza iPhone 12, ahora también tenemos alertas indicando que si reparamos un iPhone, por ejemplo nosotros reparamos el teléfono, la cámara se le dañó y le cambiamos la cámara. Ahora nosotros podemos saber a través de un sistema de alerta y notificaciones, si la cámara que se instaló es una cámara auténtica o una cámara que no es auténtica, o una cámara con defecto de fábrica, una cámara original o una cámara no original. Todo lo vamos a saber mediante un sistema de notificaciones de seguridad que vienen implementados ahora en iOS 14.4. Así que nada mi gente, intenté más o menos informarles de cuáles son estas nuevas actualizaciones que trae iOS 14. Si les gustó el video, denle like, comparta si usted cree que le puede servir a alguien más. Y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo. Hasta la próxima. Gracias, chicos. ¡Chau! Gracias, chicos. y